Bueno, seguimos, seguimos, pum pum pum, uno detrás del otro Hola, ¿qué tal? Este video es para explicar un poquito el concepto de la absoluta transparencia del dinero a lo cual hice un grupo, esos grupos exagerados que yo hago de Facebook que tienen conceptos tan astronómicos que nadie sabe exactamente me parece bueno, pero ¿qué hacemos ahí? ¿quién tendrá algo para decir ahí? bueno, no entra nadie, están ahí, yo los uso como archivo para grabar ideas para juntar artículos, no sé, bueno, la idea de transparencia, ¿qué pasa? vamos a empezar con el dinero, el dinero es un invento maravilloso no por cómo nos hace sentir, porque cómo sirve, o sea, cómo asiste a la civilización el dinero para comprenderlo fácilmente, es como decir, yo acá tengo un castillo un cepillo y me quiero ir a otro país y quiero llevarme a mi castillo conmigo pum, lo vendo, lo convierto en una moneda, me lo pongo en el bolsillo llego al otro país, pum, construyo el castillo de vuelta eso es básicamente el concepto del dinero el poder mejor dicho su gran valor hacia la civilización su poder, digamos funcional ¿qué sucede? estimula la naturaleza del ser humano todos entendemos enseguida cuando vemos un montón de billetes que eso nos da ese poder yo ahora voy, todas las cosas que puedo comprar, ¿verdad? bueno y estimula la naturaleza del ser humano porque el ser humano parte antes del dinero de una condición existencial de sobrevivencia pero no porque haya sido condenado todas las formas vivientes yo creo que del universo nacen a un planeta que tiene sus propias sus propias ideas con respecto a las fuerzas físicas por más que haya seres cien veces mil veces superiores en inteligencia en conciencia existencial y sean nuestros creadores y los creadores de distintas vidas en el universo seguramente viven en un mundo o alrededor de un sol o lo que fuese pero deben alimentar esa concientización de algo que les sirve de base si no es un planeta viven adentro de una estrella no importa son sujetos a las fuerzas físicas o sea que de ese de ese cuerpo celestial entonces la sobrevivencia es como la de la forma la forma viviente de la una forma viviente de la creación o de la evolución el primer objetivo o sea es como el objetivo que aparezca la conciencia la inteligencia ya vemos el planeta parece enseñarnos esto que aparecen primeras las formas sencillas se empieza a procesar la luz del sol y con el calor y los minerales y los y los gases se desarrollan las formas vivientes pero a un cierto punto vemos que parece que tenía una intención la evolución quiere crear inteligencia porque empiezan a pensar seres para asistirse a sí mismos o sea las plantas son como que funcionan con las fuerzas de la de la biósfera y también tienen su nivel de es un nivel de de comprender cómo mejorar su situación pero es así comparada al próximo paso que son los animales que ya empiezan a rebuscar a esconderse de otros que le quieren robar la comida entonces parece ser que la evolución tiene como intención la luz del sol la luz de la estrella parece me fui por las ramas porque esto tenía que ver tenía que ser de otra cosa bueno la luz de las estrellas es como que está queriendo decir quiero crear algo que me reconozca obviamente porque lo logró o sea apareció un ser humano que yo digo aparentemente este nivel de inteligencia fue intencionado por otros seres pero de todas maneras la inteligencia consciente es una creación del universo por lo tanto parece ser que las estrellas tienen esa idea en mente quieren que sean reconocidas o sea quieren que mirá si acá hay un giro un giro microcosmo de lo que acabo de decir en el otro video este que es muy poético si lo pensás ¿no? que lindo para poder agradecerle al sol que su calor ha hecho que pueda vivir y ver y tener inteligencia y gozar y tener todos estos sentidos como si el sol fuese dios creo que ya le hicimos esa ¿no? bueno entonces si como el primer objetivo del ser humano es proliferar sobrevivir progresar o sea avanzar evolutivamente conjuntamente siempre como dije en el video anterior cuando tenemos mucho poder de repente habiendo hecho un invento que contiene mucho poder concentrado viene naturalmente estimulada esa cosa de esa esa condición existencial de sobrevivencia del ser humano y el ser humano lo que conoce evolutivamente antes de que se pusiese tan inteligente es la victimización de la existencia o sea sabemos que nuestra base fisiológica son aparentemente venimos de somos una combinación un híbrido de esta altísima inteligencia que nos separó completamente del resto de los animales pero a la vez parece que tenemos una parte que es miramos a los monos es bastante obvio tenemos los dos los dos tenemos uñas y tenemos somos algunas partes de nuestros cuerpos son casi idénticas o sea entonces la naturaleza se encuentra en nosotros o sea Dios vino primero pero la naturaleza viene siempre viene escondidito Dios siempre adentro con todo siempre y antes este entonces como base un nivel de inteligencia es nuestra inteligencia más base primitiva animal no sé qué eso pero esa evolucionó bastante aterrorizada por otros animales por enfermedades por muertes por sufrimiento mucho sufrimiento antes de morir como le ocurre a los animales que sufren en el mundo salvaje o se ponen viejos y se los comen nuestros animales porque ya no se pueden mover o sea es una existencia terrible y nosotros tuvimos esa existencia si lo pensás nuestra mente por una gran mayoría de nuestro trayecto evolutivo y es sólo en este sólo ayer que de repente supimos qué hacer con el fuego letras gramáticas cuetes al espacio o sea todo eso pasó en este último día quiere decir que nuestra mente es propensa a defenderse a esperar la agresión a anticipar la agresión el dolor el sufrimiento quizás nosotros precisamente es uno de los motivos por los cuales sufrimos con nuestro propio nuestra propia inteligencia porque no hemos aprendido a separar lo que ahora sí podemos hacer de lo que es nuestra naturaleza y cómo nuestra naturaleza utiliza la inteligencia que ahora tenemos pero entonces ¿qué sucede? cuando esto lo puede lo puede explicar cualquier persona que de repente no tenía un mango ayer y hoy tiene que ser mil pesos en el bolsillo entonces ¿qué es lo con respecto a los demás? ¿qué es lo que nos ocurre? si primero dicen todo lo que voy a poder comprar y es tanta esa abundancia que sale lo mejor nuestro la generosidad para muchos tiende a veces bueno pero tarde o temprano tarde o temprano nos damos cuenta o percibimos que hay como una situación de recelo provocada por ese dinero o sea si no es porque percibimos que otros quisieran que compartamos algo natural porque si yo arribo con llego con un montón de bananas que no me las voy a poder comer nunca yo es normal que la colectividad primero puso en esa persona y en mí la la noción más natural de que lo dé que lo comparta ¿qué voy a hacer con todas esas bananas? a veces empiezo a compartir con todos entonces no hay que culpar a la gente porque yo me estoy acordando de alguien que me llamó envidioso y es que no puedo culpar a esa persona porque yo sé que vivimos una sociedad que entretiene ideas que nos enseñamos a nuestros niños con respecto a cómo interpretar o resolver situaciones sociales la persona que espera que compartas las bananas no está haciendo nada malo está haciendo lo lógico y ¿qué ocurre? que hemos creado una situación con el dinero ahora lo que pasa es que me puse a hacer este video sin haber desarrollado mucho este tema quería solo explicar el grupo la idea es que haciendo que el dinero voy a volver a este tema en otro video porque veo que se puede poner muy interesante pero quiero explicar el grupo el grupo es promover la idea de que no haya más secretismo con el dinero que al principio porque yo a veces pruebo a la gente le hago preguntas para ver cómo responden a ver qué reacción pueden tener de repente yo vivo en mi mundo de ideas re locas re grandes idealistas plausibles o implausibles y me doy cuenta que por ahí no sé exactamente que me parece a mí no más que a la gente le va a encantar esa idea y después me doy cuenta que hay mucho más miedo inseguridad desinterés de lo que yo me imaginaba y este lo que he notado es que cuando porque la idea el concepto sería que cualquier persona puede levantar el teléfono y averiguar X sobre o sea lo que costó lo que gana lo que tiene ahorrado lo que paga cualquier situación financiera financiera como decir qué sé yo levanté el teléfono quiero saber si se encuentra un kiosquito en tu barrio me podrías decir por favor o sea llamás a cualquiera que yo lo he hecho de repente quiero saber si hay un kiosco en la casa de mi amigo antes de tomarme el colectivo y aparecer por otro lado de la ciudad porque tengo que comprar algunas cosas entonces llamo qué sé yo a un negocio porque sé que hay un banco ahí frente a su casa lo llamo y le digo discúlpeme la pregunta insólita pero hay un kiosco en su barrio la persona que me atiende en ese negocio primero un poco así desorientada por el tipo de preguntas ve que es inocente ve que no es nada raro yo sí sí vos ves que justamente a cada volta hay un kiosquito nada más que eso gracias información cuando no es cuando no nos lastima y nos damos cuenta que no hay nada raro también detrás de la pregunta no hay ningún problema en compartirla con el dinero no es así yo no puedo llamar a un pensemos en cómo somos con respecto al dinero si yo llamo a un a una oficina al punto ¿me puede decir cuánto le pagan a Manuel por favor? ¿qué es decir? ¿cuánto gana todos los meses? es cómico de lo absurdo porque nadie haría una cosa semejante porque hemos hecho una civilización que tenemos aprehensión recelo defensividad y todo esto con respecto al dinero y todo esto proviene de algo que ha construido nuestra naturaleza la naturaleza humana ha hecho que reaccionemos ante ciertas situaciones y terminemos siendo de cierta manera con respecto al dinero y bueno y esto ha crecido ha crecido ha crecido y terminó en un montón de problemas que tiene que tiene hoy la civilización que están directamente es una extensión directa de la situación original de la condición original de reacciones ante el poder del dinero y la funcionabilidad del dinero ante la naturaleza humana entonces se me ocurrió digo y si entonces directamente vamos al agarramos al toro de la asta pensé yo y vamos directamente y hacemos que no se pueda esconder más en ningún dinero eso solucionaría enseguida el asunto porque no habría más motivo para esconder la gente hay una cosa que yo creo también es en el poder de balancear colectivo o sea cuando hay situaciones de encubrimiento encubrimiento digo así al tipo al cual estamos acostumbrados acostumbrados por ejemplo de que el gobierno y la gente en poder los elitistas de este sector o de aquel sector se tienen entre ellos lo que saben y la gente por otro lado no sabe las masas no entienden de esto no entienden del otro este tipo de separación en la sociedad de separaciones una de las cuales se encuentra en el en el mundo financiero en el mundo económico causa suscita más problemas o sea un ejemplo de corrupción yo tengo una cierta cantidad de dinero para pagarle a mis empleados pero me conviene este empleado porque este empleado o sea me conviene tomar este empleado porque me va a conectar a mi compañía ¿no? diplomáticamente hablando con esta otra compañía y yo me interesa realmente que venga a trabajar conmigo los otros las otras 10 personas no son quien venga a ocupar ese lugar no es tan importante ofrezco a todos 100 pesos por hora y ese que sabe además si hay toda una situación de que se da cuenta que lo quiero que venga a trabajar a pesar de que la posición parece ser bastante parecida a estas otras 10 negociar hay negociación en un cierto de salario y porque cuando yo fui a trabajar a una compañía a una compañía grande en particular en Nueva York y toda la ética de o sea de no de te pide directamente tu empleador que no compartas que no digas cuánto te pagan cuánto va a ser tu salario a los demás o sea todas estas cosas ocurren porque hay porque todas las porque la naturaleza humana está siendo tirada por estos piolines que tienen que ver con el poder del dinero entonces al hacer que no se pueda esconder más que cualquiera pueda levantar el teléfono y preguntar cuánto te costó ese material para la empresa constructora o cuánto le pagas a tu empleado o cuánto dinero tiene ahorrado el rey bla 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 entonces ya ningún dinero en todo el mundo pueda ser escondido haría pondría en movimiento una transformación moral del mundo que cambiaría el mundo y lo haría completamente distinto no estoy diciendo que instantáneamente todo estaría igualizado ecualizado para todos porque eso quizás tampoco resulte pero si se llegaría a que la conciencia colectiva ejerza más determinación en la forma que va a tomar la sociedad por ejemplo de internet nos demuestra que si la otra persona no me va a ver nunca en su vida hablando comunicándonos por tecnología instantánea mensajes instantáneos chateando en internet no me va a ver nunca en su vida todos estamos viendo los que usamos internet que la gente muestra sus peores sus peores aislados de repente o se pone muy valiente y te insulta o son re buenas y o o sea te hacen las peores cosas también y y se animan a cuando te quieren antagonizar en particular cuando te quieren antagonizar la gente se pone muy insolente te puede decir cosas que nunca te las diría en la cara y eso creo que lo hemos pasado todos en la internet alguien de repente te dice algo que no sabes esto no me lo diría nunca en la calle delante de otra gente me lo dice porque puede decirlo con el teclado y después hacerme así que total yo no tengo manera de encontrarlo este es uno de los fenómenos interesantes de la internet pero lo que nos demuestra es que el ser humano tiene algo que es la concientización pero la concientización colectiva que es natural no hay que pensar que ah porque tenés miedo delante de otros a decirle eso no hay que pensar de que somos primero colectividad y que funciona la especie gracias a que hay dinámicas colectivas la conciencia puede sí ser modulada por lo que nos educamos obviamente nos educamos con distintos valores principios religiones espiritualidades etc pero de todas maneras es la es la es como la línea de defensa es la la primera línea de defensa definitoria de la especie lo que seremos lo que somos lo que inventamos lo que terminamos haciendo con algo como humanidad es el resultado de como lo procesamos colectivamente lo que nos aceptamos colectivamente lo o sea lo que aceptamos que se haga colectivamente este entonces eso que es a lo que voy es que lo estoy identificando como una fuerza natural eso por lo tanto si todos si yo sé que lo que yo le pague a mis empleados o lo que voy a pagar por el oro en tal situación internacional va a ser enseguida ¿cómo se dice? enseguida va a ser puede ser información no lo puedo decir increíble este puede ser sabido por cualquier persona lo voy a pensar dos veces porque la en realidad estoy expuesto y desnudo ante la colectividad global con mis decisiones con respecto al dinero que es como si estuviéramos en la calle ahora nosotros en la calle hemos aprendido a por ejemplo a ignorar los mendigos que nos piden dinero porque lo hemos hecho socialmente aceptable aunque de repente lo pensamos en nuestro subconsciente lo hemos hecho precisamente por las ideas que tenemos con respecto al dinero que te lo tenés que ganar que te lo quieren sacar los demás que no nos alcanza entonces hemos creado una justificación social para ignorar a los mendigos pero en realidad la conciencia natural está siempre ahí si yo inclusive cuando me siento bien con respecto a la vida me sale generoso y le doy a un mendigo porque me siento grande y puedo mi naturaleza mi parte natural mi naturaleza natural supera el endocrinamiento social o sea lo que nos hemos acondicionado a pensar con respecto a las situaciones de dinero y un mendigo de alguna manera o sea lo que voy es que la conciencia natural hacia la colectividad siempre está colectividad está ahí aunque nos enseñemos a comportarnos diversamente por otras razones que en otras palabras por más que yo me sienta que la vida me está siendo injusta y lo último que haría es darle una moneda a un mendigo mientras le estoy pasando por encima hay una parte adentro de todos que sabe bien que le podría dar esa moneda nos educamos a no darle bolilla a ese lado y eso es lo que hacemos nos educamos cientos de personas que pasan esa persona fueron educadas o indoctrinadas a poder ignorar ese mendigo pero toda persona sin embargo piensa con una naturalidad colectiva o sea que entiende perfectamente bien que nada va a cambiar su vida si le da a esa persona el peso ahora puede ser que haya otros razonamientos como que esa persona yo no creo que le va a cambiar su vida ni nada por el estilo pero no cambia el esquema principal o sea que estoy explicando entonces la idea de la desnudez financiera es que de alguna manera la humanidad se va a nivelar y se va a acabar la corrupción porque no vas a poder esconder más y esto estaría en nada todo va a ser abierto para quien quiera averiguar informarse y esto vendría apoyado que rico te frío esto esto vendría apoyado por una digitización o sea ponerle un chip a todo a todo billete a toda a todo 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 dinero que podría o sea para poder encontrar el dinero donde está y de estas dos cosas conspirarían porque claro por un lado la transparencia y la desnudez afrontaría la situación moral y de naturaleza humana que tenemos y nivelaría con una fuerza muy grande la situación de distribución por fuerzas colectivas de conciencia colectivas natural naturales y con la identificación de cada billete o sea que se pueda pic 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 con gps saber dónde fue a parar ese peso se pueden crear sistemas 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 de un país sistemas bancarios accesibles por el público para saber para verificar que en efecto hay tanto dinero acá y tanto dinero allá y esta información al ser pública generaría o sea estoy pensando que otros sectores de un país podrían tomar el mismo concepto y al tener más conocimiento de lo que pasa en realidad y ya no que ya no hayan más puertas cerradas empezarían a aparecer nuevos grupos de gente que les interesa esto que se ocupan de de cifrar o sea de explicar de simplificar de comprender bien cómo está siendo distribuido todo y después la gente las masas las grandes masas pueden saber sin tener que comprender las complicaciones de los sistemas de una nación pueden hacer referencia con esa gente para saber exactamente de una manera más sencilla lo que pasa como deberían ser los noticiosos si no tuviesen intereses propios de simplemente condensar las cosas que importan a la sociedad y uno puede agarrar mirar un programa de televisión por una hora y media y saber lo que pasa en el país idealmente se han convertido en otras cosas en parte por el dinero en parte por la falsa transparencia del dinero bueno espero que les haya gustado menos mal que fue uno de los más cortos que he hecho hasta ahora esta es la idea del grupo transparencia absoluta financiera para explicarlo un poquito mejor gracias chau